Y da la casualidad que todo lo que sube es fundamentalmente los artículos de primera necesidad y los alimentarios, alimenticios. De tal manera que nuestro proyecto, incluso nacional, más importante, bajen los precios, disminuyendo el IVA sobre la canasta básica. Y por supuesto el segundo es alerta a vecinos a ver si dotamos al país de una legislación en materia de seguridad que nos lleve a tener una vida un poco más, te diría yo, tranquila. Córdoba es un ejemplo del estado de situación que vivimos. Córdoba es la cuarta ciudad de la Argentina en materia de delincuencia. Tiene una enorme, cada ocho minutos hay un robo y para qué le voy a contar en otros aspectos. El único lugar de la Argentina donde existe un fuero de la corrupción, que obviamente, creo que habría que derogarlo. Ya llevamos más de 15 años con un fuero que fue creado básicamente para favorecer la impunidad. Entonces a esta altura del partido hay que llamar las cosas por su nombre. El fuero de la corrupción que existe en el Poder Judicial de Córdoba debe ser derogado porque no sirve para nada, salvo para encubrir. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!